Un presunto detrimento patrimonial por 4.400 millones detectó la Contraloría General de la República en una auditoría que realizó a la Plaza Rosso Machado Cruz del municipio de Becerril, Cesar, construida por el alcalde Juan Francisco Kiko Rojas a inicios del 2018. Esta población ubicada en el centro del Cesar y con uno de los mayores índices de pobreza, invirtió en la construcción del centro de distracción cerca de 20.000 millones de pesos. Pero lo peor es que se habrían presentado una serie de irregularidades, por lo que la Contraloría le puso la lupa. La plaza costó 19.699 millones y, según el ente de control, además del presunto detrimento, no ha sido culminada. Presenta mala calidad en los materiales utilizados, sobrecostos y deterioro temprano de la estructura. Adicional a ello, aduce la Contraloría que la contratación se realizó sin cumplimiento de los requisitos legales con la firma Unión Temporal Plaza, que proyectó la obra por 18.495 millones con recursos del Sistema General de Regalías, pero a través de las adiciones la obra alcanzó casi los 20.000 millones de pesos en un municipio con necesidades básicas insatisfechas. En la auditoría realizada por la Contraloría detectó la falta del documento administrativo, imprevistos y utilidades por parte de la propuesta ganadora, que era causal de rechazo, debido a que ese requisito afectaba el valor del contrato. Pese a ello, la Administración de Rojas adjudicó la obra a la firma en mención. También fue incumplido lo establecido en el artículo 24, que habla sobre el principio de transparencia de la Ley 80 de 1993. Para la Contraloría, los hallazgos en la auditoría pueden ser constitutivos de una presunta falta penal en los términos del artículo 410 del Código Penal. Cuestiona el órgano de control lo costoso de la obra y cuya justificación para construir la plaza, la Administración de Rojas se basó en el Festival de la Paletilla, fiesta que se realiza una vez al año y que después no presta ningún servicio ni genera ningún tipo de beneficio económico para el municipio, y mucho menos para el mantenimiento de la suntuosa obra. Pese a la millonaria inversión en el municipio pequeño, obras como camerinos principales, camerinos múltiples, oficinas, salas de conferencia, escalera tarima, escalera VIP, bloque área VIP, corredor de prensa, cuarto eléctrico, cuarto de almacenamiento, parqueadero privado, entre otras, no fueron culminadas, por lo que no prestan la función para las cuales fueron proyectadas. Es así como para poner en funcionamiento estas áreas, se requiere de una adición que permita la dotación de silletería, escritorios, computadoras, aires acondicionados, entre otros. Además de esto, no cuenta con una propuesta financiera para la terminación de la misma y mucho menos para el sostenimiento de ella. Cuestiona también el ente de control que, a pesar de lo costoso de la obra, en la auditoría no se evidenció la instalación de un sistema contra incendio, lo mismo que no existen hidrantes cerca de la tarima, mucho menos un tanque de reserva de agua, con lo que incumplieron lo estipulado en las normas. Dice la Contraloría que en la inspección que realizaron al pavimento perimetral de la plaza, observaron que en algunos tramos hay una serie de patologías y deficiencias en las losas de concreto construidas, lo mismo que en los bordillos, agrietamientos, mezcla contaminada, desgaste prematuro, estancamiento de agua, entre otros.